Tras muchos recorridos durante este año 2016 por parte de Monseñor Gabriel Enrique Montero en toda la diócesis de San Isidro del General, donde pudo observar muchos aspectos y de toda índole, el obispo saca buenas conclusiones de uno en especial, y son las buenas condiciones de infraestructura que tiene la zona. Un alto porcentaje de los templos lucen en buenas condiciones, y en otros se trabaja en muchos casos con limitaciones para mejorarlos y tenerlos bien cuidados. Yo diría que sí, yo he recorrido toda la diócesis, y en todas partes veo esfuerzos por mejorar el templo, por reconstruirlo, o por construir uno nuevo, hay de todo, y hay ejemplos maravillosos de gente que está trabajando montones, y yo diría trabajando con las uñas para llevar adelante la construcción, o reconstrucción, o embellecimiento de sus templos. Yo estoy muy contento de todo lo que he visto en esta visita. Para Monseñor Gabriel Enrique Montero es muy poco probable encontrar, a lo largo y ancho de la diócesis, un templo en condiciones precarias. Es prácticamente imposible hallar una iglesia en ruinas, y eso deja muy contentos tanto a la parte eclesiástica, así como a las comunidades, que también trabajan muy fuerte para tener una infraestructura de calidad para cada una de las celebraciones. Raramente se encuentra un templo en ruinas, casi imposible encontrarlo en la diócesis. En cambio, mucho entusiasmo y mucho esfuerzo y sacrificio para llevarlo adelante, para embellecerlo. En otro aspecto, y que informamos hace algunos días atrás, para el próximo 17 de enero comenzarán a regir los cambios en varias parroquias en toda la diócesis. Monseñor Montero destacó a pocos días de estos cambios, que se consultaron muchas personas para tomar las decisiones finales en cuanto a las variantes. Nos consultamos el mayor número de personas dentro de nuestros sacerdotes, en concreto también de los consejos, por ejemplo el consejo presbiteral. Nos consultamos una primera vez, oímos unas primeras sugerencias, seguimos trabajando sobre todo el Padre Edgar y yo, en lo que son los contactos con las personas, tratando de no imponer un cambio a nadie, sino hasta donde sea posible que todos acepten y vean como posibles. La diócesis de San Isidro del General, con su cabeza Monseñor Gabriel Enrique Montero, están listos para enfrentar un año 2017 lleno de desafíos, pero una fe en Dios, que será un gran año para toda la Iglesia Católica.